Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el book haul del mes de julio. Si queréis saber qué libros han llegado nuevos a mis estanterías este mes, quedaos conmigo. El pasado 16 de julio fue mi santo del día del Carmen, así que recibí varios regalos, entre los que se incluyen libros, películas y bueno, cositas de ropa y cosas así. Pero lo que interesa para el canal son los libros y también os voy a enseñar las félix. El primer libro que me regalaron es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Rason Riggs. Ya sabéis que la película se estrena a finales de septiembre. Yo vi el tráiler, no conocía esta novela hasta que no vi el tráiler de la película y la verdad es que me llama mucho la atención. Parece que es una historia fantástica y parece bastante entretenida y yo creo que me puede gustar. Es una de mis lecturas actuales, lo estoy leyendo ahora mismo y la verdad es que ahora tiene buena pinta, me está gustando. Está contado en primera persona, que eso también gana puntos, porque me gustan mucho los libros que están contados en primera persona. Para mí son como más ligeritos y más fáciles de leer. Así que cuando me lo lea en el grapá, pues os hablaré de él. El siguiente libro que me regalaron fue Después de ti, de Jojo Moyes, la secuela de Antes de ti. Ya os hablé en el vídeo de la película y del libro, lo dejo por aquí el enlace. Ya sabéis que me gustó muchísimo la novela de Antes de ti y por eso tenía muchísimas ganas de leerme la segunda parte. Es también una de mis actuales lecturas, me la estoy leyendo ahora mismo. Sigue escrito en primera persona a través de los ojos de Luisa Clark. Nos cuenta cómo afronta y cómo lleva su vida después de lo que pasó en la novela Antes de ti. Pero sí es verdad que ahora mismo, ahora mismo, el enganche que tenía su primera parte no lo tiene. No interesa tanto la historia. De todas formas, seguiré leyendo y ya os lo contaré en el libro para ver qué tal. Otra cosa que me gustó y que, bueno, llamó la atención de esta edición es que venía con una libretita así muy mona. Es pequeñita, pero bueno, es un detalle para escribir lo que tú quieras. Esto es con una edición solamente del Corte Inglés. Solamente si compras el libro en el Corte Inglés te regalará la libretita. Por si a alguno le interesa. Otro libro que también me han regalado es Mi Isla, de Elizabeth Benavent. Ya sabéis que me leí la saga de Valeria. Os dejo aquí el enlace al grapado en el que os hablo del tercer libro, de Valeria en blanco y negro. Ya me he leído la saga completa, Valeria al desnudo, que es el último libro. Pero eso ya os hablaré en el grapado de este mes de julio. Más adelante os hablaré de él. Tenía muchas ganas de leer Mi Isla porque aunque Elizabeth Benavent tiene novelas anteriores a esta, incluso a la saga de Valeria, que también quiero leerme, por supuesto, tenía muchas ganas de leerme esta, que es un libro único porque he escuchado por aquí, por YouTube, hablar muy muy bien de él. Solamente he escuchado reseñas positivas y tenía muchísimas ganas. Así que este va a ser también una de las lecturas de este mes. Y también os hablaré de él en el grapado. Esos han sido todos los libros que me han regalado en Mi Santo, pero ahora os voy a enseñar las películas. Y son Los Juegos del Hambre sin Sajo Parte 2 y Theotropolis. Con Los Juegos del Hambre sin Sajo Parte 2 completo la saga. Es una saga que me gusta mucho. Yo me leí las novelas antes de ver las películas porque me llamó la atención lo mismo, al ver los trailers y que se estrenaba. Y es una saga que me gusta mucho. Y las películas, la verdad, es que para mí son también bastante buenas adaptaciones. Tienen sus cambios y demás, pero me han gustado mucho. Y Theotropolis, pues, es la nueva película de Disney con la que me lo pasé súper bien. Es muy divertida. Me gustó mucho la referencia cinematográfica y de series que tiene. Y también el mensaje que nos deja la película al final. Siempre las películas de Disney nos dejan algún mensaje. Y me gustó mucho. Soy una fanática de Disney. Yo creo que por aquí no lo he dicho todavía. Pero para que lo sepáis, me encanta. Y siempre que se estrena alguna película de La Factoría, yo soy la primera que va a verla. Así que ya tengo películas para ver próximamente. Y ahora os voy a enseñar dos cositas más que, aunque no han sido regalos de mis santos, sí que me los he comprado este mes de julio. El primero es el libro 33 razones para volver a verte, de Alice Kelly. Este libro ya me lo he leído. Había escuchado también hablar muy bien de él en YouTube. Había escuchado de todo. De este no solo había escuchado buenas reseñas, también había escuchado... malas reseñas. Pero la verdad es que me había llamado la atención y por eso quise comprarlo y leerlo. Decid que me ha decepcionado bastante. Os hablaré más en profundidad de él en el GrabUp. Y tenéis la reseña, por si queréis leerla, en mi blog. Os dejo el enlace en la cajita de información. De todas formas, deciros que me ha decepcionado. No es lo que me esperaba. Y bueno, ahí está ya. Tenía que leérmelo porque tenía esa espinita y quería hacerlo. Pero no me ha gustado mucho. Y por último, otra cosa que me he comprado este mes es el último número del manga de Orange. Del que ya os hablé en mi vídeo de mis 5 mangas favoritos. Ya os dije que me encantaba este manga porque es un dramón en toda regla. Pero es una historia muy bonita. Tiene un dibujo precioso que la verdad es que me gusta mucho. Porque los mangas, al ser, claro, evidentemente, libros e historias contadas a través de dibujos. Si el dibujo no te llega o el dibujo no te gusta, es muy difícil meterte en la historia. Porque son los personajes, sus rostros, sus facciones, sus expresiones. Los que nos cuentan un poco la historia y lo que sienten y cómo piensan. Y cómo le afectan lo que los demás le dicen. Entonces, yo creo que es muy importante para un manga que tenga un dibujo bonito. Y este tiene un dibujo bonito. La historia es muy tierna y muy bonita. Y la verdad es que el final me ha gustado, no me ha decepcionado. Ahora estoy viendo el anime que se ha estrenado este mes. Ya he visto un capítulo. Y está bastante bonito. O sea, sí que es más o menos igual que el manga. El dibujo es igual, no ha cambiado nada. Y estoy segura de que va a ser bastante fiel. Así que para mí Orange todavía no se ha terminado. Pero es una historia muy cortita. Solo de 5 tomos que yo recomiendo mucho. Además, este último tomo venía con un cofre. Un cofre bastante raro, ¿vale? Porque los cofres que vienen con los mangas suelen ser de otro diferente. Suele ser de un material más duro y con otro diseño. Pero bueno, es un cofre, a pesar de eso, muy bonito. Los dibujos que tiene son muy bonitos. Y bueno, es un detallito, ¿no? Es una historia cortita con poquitos tomos que caben aquí. Y está gracioso. La verdad es que es un detalle bonito para terminar con la saga. Y hasta aquí el book haul de este mes. Decidme si os habéis leído alguna de estas novelas y qué os han parecido. Si tenéis pensado leerosla. Qué libros habéis comprado este mes. Y cuáles tenéis pensado leerlos. Bueno, pues para tener recomendaciones y demás. Espero que os haya gustado. Dadle a like si así ha sido. Suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos el próximo miércoles. Y ya sabéis, no dejéis de leer. Y ya sabéis, no dejéis de leer.